Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo BrokderLiveM. Esto es Kander jugando en serio. Vamos a jugar un poco más. The Roxy Annual 6. A ver qué tal nos va, la verdad. Me acuerdo que por aquí, por el puente, podía llegar... Equipo Alpha, abrid fuego de supresión desde el flanco. Franco tiradores, formad a mi señal. Sí, yo me acuerdo de eso. Uno sube, creo. Está ahí delante, pero está muy mal herido. ¡Sacadlo de ahí! Entendido. Iré en cabeza. Sí, de hecho el francotirador es el que hace toda la parte de arriba y te echa el paro con el tanque. Espectando. ¡Capitán! ¡Aquí! ¡Rápido, señor! Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Rápido, rápido. Te debo una, Finn. ¿Cómo está el herido? Sigue con nosotros. Le daré los primeros auxilios. Equipo Alpha, respondan. Un viejo tanque T-42 avanza hacia su posición. Parece ser una versión modificada. ¡Nos están lanzando toda su artillería! ¡Venga cuidado, capitán! ¡Chinga! Ahí está. ¡Necesitaré artillería más pesada! ¡Carlinán! ¡Se atrae al tanque fuera de su posición! ¡Me encargaré de ese camión! ¡Ah! 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 Me digo... ¡Pierce! ¡Todo chingonsísimo! Yo me digo... ¡No le da! Así sí le dio. ¡Fíjate! ¡Uy! ¡Fíjate! ¡Fíjate! Yo no acuerdo. ¡Fíjate! Con mi fusil no va a bastar Necesito algo más nocturno A ver yo me acuerdo que podías hacer ¿Cómo me haces para...? O na Si es cierto era lo más cercano que podías hacer A eso Ahí estás Supongo que el francotirado ya fue eliminado Sí porque había un tanque de gas que tenías que ocuparlo posteriormente Para hacer explotar Que era esto y así explotar el tanque modificado Pero era un castre cuando te tocaba hacer pierce Porque arriba también estaba lleno de enemigos Y tú tenías que Pues proteger al capitán Me dirijo al nivel superior del puente Reuníos conmigo arriba Ahí estás En modo asalto Creo que se llama esqueleto No, modo asalto Mercenario Se llama esqueleto metálico Que de hecho en modo asalto también la encuentras en dos No, es solo uno Esto del mapa no está dividido en dos Porque hay algunas áreas que las dividen en dos en el juego Y tú te dices ¿Qué onda? No, creo que sí, sí, sí La dividen en dos La parte de abajo en un... Este Y en la otra parte Pierce Voy a bajar la escalera Venga, sube No creo que no hay que salir Ahí atrás Y... Tómalo Cómo llegan, ¿se salen? No lo sé ¿Por qué? Ah, sí, es cierto Es cierto, aquí está Si van a estar castrándote pedo Tú puedes decirle Y ya te vas todo adelante Y te evitas todas esas broncas Pero me acuerdo que otro tanque Salió a su lugar No sé si me acuerdo Salió otro tanque, creo Ideas que cubrirte O salía algo muy poderoso No me acuerdo bien que era Están llegando refuerzos enemigos ¡Pin, te necesito aquí! Estoy con un bravo Que no puede andar Sigan sin mí por ahora En mi equipo No dejamos a nadie atrás Mantendremos las posiciones Trae lo arrastra Si es preciso Mover el culo Y venir aquí Sí, señor Voy para allá Tenemos que asegurar el puente Hasta que vuelva a fin Recibido Yo aquí veo Es cierto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hasta creer Pero ya Ahí está Yo creo que había un modo Ya te vi Y... Pensé que era tanquil Te estaba estorbando Algo a mí Aquí estoy, señor Vale Manos a la obra Tenemos que impedir Que lleguen más refuerzos Quiero que vueles Algo a mí Sí Acá y... Y... Pero estaba yo Algo a mí No importa Empezaré a colocar El explosivo No sabe Pero un poco Pero... Todo listo Para la voladura Es cierto No dejan de salir Equipos Replegaos Y poneos A cubierto Vámonos Sí puede, sí puede, sí puede Sí puede, sí puede Ahí estás Capitán, tenemos artillería de riel Dejar que se acerque todo lo posible Antes de volar las cargas Fin Lo dejo en tus manos Recibido Ahí quedó Santos cielos Esto se está poniendo Bastante interesante Buscando compañero ¿Ah? Ah, es cierto Es cierto Es cierto No, estás No, no Ahorita no es necesario Serry Birken Seguridad nacional Serry Birken ¿Estuviste en Raccoon City? ¿Cómo sabes eso? Claire Espera ¿Eres Chris? Mi hermana me habló mucho de ti Chris Es un insurgente muy buscado Sí, es un mercenario Pero ahora está bajo la protección del gobierno No es una amenaza para la BSA A menos que alguien me pague ¿Qué acabas de decir? ¿Qué? Nada Centrar a equipo Alpha Los refuerzos no pueden aterrizar a causa de la artillería antiaérea Elimínenla Equipo Alpha, recibido ¿Qué? Registramos un objetivo grande en el radar Se dirige hacia aquí Hablaremos luego Ahora tienes que ponerte a cubierto Ahora sí Es que fueron hecho subir En un lugar alto Creo que podemos ir a esta Nuestro primer objetivo Está aquí ¿Qué estás? ¡Te echaremos una mano! ¡No de hablar! ¡Tenéis que ir a un lugar seguro! No te preocupes por mí Puedo arreglarme la seguida ¿Qué hay? ¡Ahí está! 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 ¡Ahí quedó! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! y lo mal es que necesita bajar por esa cantarilla no puede ser vamos, 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 vamos que es que hacieron tres veces creo ahí vamos ahí está subimos otra vez ah, no, no ahí está 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 tenemos que entrar aquí ahí está ojalá tuviéramos otra hierba verde creo que por aquí donde sigues aunque no sé si lo estoy confundiendo con el modo de asalto como asalto a este mercenario como no es tanto ya empezaron los francotiradores enemigos no 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 hit no 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 así como siento como subida ante el segundo punto El segundo punto es un poco más castroso Porque tienes que No es tan castroso Que tienes que esperar A que abra la puerta Ahí está Confuía sin arma Vió la hojita un poco más fácil Siento como se quede vida de hierba Pero creo que no No importa Si, ya te fueron tres veces Yo no creo que veo el modo mercenario Oh, qué buen tiro Qué buen tiro No manches, eso fue un excelente tiro No son los golpes, no manches Ahí estás Estoy colocando cargas Las banderías antiaéreas Me llevará un rato Dame unos minutos Ah, sí, es cierto Puedes entrar aquí Abajo No recuerdo que te daban algo No recuerdo si era intenso o algo así Esto es la hierba verde Pero voy a ver si me dejan conseguir algo aquí De este lado De ahí nos faltaría Otro pelu Estoy seguro Es cierto Tengo que ir Es cierto Tengo que ir Pero no puedo colgar a hierbas Ahí estás Leal como sea Uy, sí, me gustó es cierto no puedes evitar golpes de ataque físico pero creo que ya hay que dar buen trabajo alfa que era una batería es la que se nos escapó en el dos de corazones alfa preparados para el combate pues bueno creo que si podemos dije creo porque estoy seguro vamos a intentar bajar normalmente e ir abajo por los tunnels creo que tienen de munición o algo solo queda uno todo el mundo al pasadizo subterráneo no creo que luego te golpea que bueno quiero que es todo el barco ahí estas tengo mas que suficiente para poder enfrentar a la bow hasta que punto no lo hace ah mira ah mira que es todo el barco por mi esto es un poco mas fácil esto ahi si los encargo ahi si los encargo no hay gente que te va a seguir atacando ahi casi yo estoy como que me acuerdo que aqui había algo pero no te aseguro a esas alturas da igual pero si esta bastante castroso porque te va a estar persiguiendo hasta que por fin este espacio cerrado sabes que seguro que va a morir hay que abrir espacio hay que abrir espacio ahi esta huy esa estuvo buenisima ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi ahi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que lo subo Vamos a dejar esto hasta... Gracias Me puedo poner pauta ¿Estás? 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 ¿Estás bien? No, 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 no. ¡Cállate la joder! ¿Déjame subir? ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Listo! ¡Estoy colocando cargas en las baterías antiaéreas! ¡Me llevará un rato! ¡Dame unos minutos! ¡Solo necesito un poco más! ¡No quiero eso! ¡Ahí está! ¡No! 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 El piloto tiene las coordenadas. Muchas gracias por tu ayuda. ¡Eh! ¡Eh! ¿Nos conocemos? Todos los militares me parecen iguales. Todos los militares me parecen iguales. Lo siento. ¿Quién se cree que es? ¡Olvídalo! ¡Buen viaje! Capitán, ¿cómo hemos podido dejarlo marchar? ¿Cuántos hombres hemos perdido por mercenarios como él? Él no es el problema. Debemos concentrarnos en la misión. Luchar contra el bioterrorismo. Sé por qué estamos aquí, novato. Ahora sí, ya inicia lo bueno. Esto se va a poner un poco interesante. En fin, yo creo que debería terminar esto por aquí. En fin, nos vemos.